Bienvenidos de vuelta al programa. Todos esos aplausos son, por supuesto, para nuestro gran invitado de hoy. Está cumpliendo 25 años de memorable, brillante carrera artística. Es Julio Zavala. Un aplauso para él, por favor. Gracias, Renato. Bienvenido. Gracias. Viste que me vestí para la ocasión, ¿no? Bueno, sí, estás muy elegante. Sí, como de Men in Black. Me faltan las gafas. Pero yo te recuerdo siempre muy elegante. En los encuentros, en las entrevistas que hemos sostenido, siempre me parece que te has vestido muy atildado, Julio. Sí, sobre todo porque cuando uno viene ahí con expectativa hasta nervioso, así... Tú no estás nervioso, no me tomes el pelo. Tú siempre juegas conmigo las entrevistas. No, no, no. ¿Hace cuántos años que no hacíamos una entrevista? Hace más de los que tendrían que haber sido. Siento que hace mucho tiempo que no nos vemos. Y después, y además tengo en mi haber el honor de haberte dado la bienvenida aquí en Miami. Tú has sido mi padrino aquí en Miami. Casi, prácticamente. Tú tuviste tres padrinos. Pero tú el más importante. Bueno, bueno, no creo. Sabes que el importante siempre es un término relativo. Me acuerdo que me tocó a mí romper el hielo cuando estabas en CBS, CBS, Telenoticias. Que empezaste tu andadura bonita y brillante. ¿Cómo te acuerdas? Esto era el año 96. Que soy muy rencoroso. Pero no hay rencores. No, no, no. Es broma. Es broma. Es broma. Fue muy afable, muy amable. Después tuviste a Diango. Ah, el gran Diango. Y luego a Celia Cruz, me acuerdo perfectamente. Por eso me sentía tan halagado porque fueron, al lado de esas dos figuras, tener ese bautizo de fuego ahí fue lindo. ¿Tú a Diango lo has imitado? Mucho. Diango, con ese tengo licencia para imitarlo. Inclusive cuando yo voy a sus conciertos, él ya me invita a cantar una canción determinada y yo también me tomo la licencia de hacer lo mismo. Lo mismo pasa con el Puma, con los Pimpinelas. Bueno, el gabán que llevo es el propio Juan Luis y de Celia me dejó inclusive hasta un video prácticamente legado para que sea utilizado como antesala en su imitación. Y en un homenaje que le voy a hacer justamente en esta, después de 10 años que no la había vuelto a imitar. Ah, ¿vas a imitar a Celia este sábado? En un homenaje especial. Porque vas a estar este sábado en el Teatro Filmor en Miami Beach, que es un teatro, bueno, histórico. Con soleras, sí. Con mucha solera. Y que antes era el Jackie Cleason. ¿Cómo no? Ahí se realizó el último homenaje, luego lo hizo la cadena de Telemundo a Celia Cruz, donde cantó Gloria Estefan, fue toda una playa de estrellas. ¿Estuviste tú? No, no pude estar. Pero ahora fíjate cómo voy a estar a través de la técnica, porque vamos a recrear ese homenaje con la propia Celia cantando, ese sobreviviré. Y ahí prácticamente de un efecto aparezco después de ser presentado por la propia Celia en un video. Promete, magnífico, magnífico. Hay que estar entonces el sábado en el Filmor, ¿a qué hora más o menos? Eso es a las ocho, ¿no? Ocho. Hora sajona. Hora sajona, esa hora no existe acá en Miami. Pero sí existe para los artistas, porque si te pasas de tiempo, la unión no sé cuánto te cobra. Dice que en los latinos la unión hace la fuerza, pero aquí en los gringos la unión lo que hace es fastidiar el invento. ¿Dónde estás viviendo tú? Porque yo tengo la impresión de que tú, como tus personajes, estás en todas partes, ¿no? Bueno, en casi todas. Yo digo, si me quieren escribir y que reciba la carta, en American Airlines a 102B, lo tomo el casillo. Pero sí tengo ya arraigo legal para recibir demanda en Santo Domingo y en Miami. En Santo Domingo y en Miami es donde tú pagas tus impuestos, digamos. Sí. Sí. Donde se evaden, sí. Digo, se eluden, ¿no? Se aprovechan, se optimizan, se pagan, se cumplen. Bueno, porque tú eres oriundo de la isla de la Española. La Española. Santo Domingo, en República Dominicana, correctamente la capital, allí nací. ¿Tú sabes por qué se llama la isla de la Española, la que comparten República Dominicana y Haití? ¿Sabemos por qué? Bueno, pues fue la primera tierra que pisó Cristóbal Colón. Claro. Y fue una posesión española de aquel entonces, que luego se asentaron los franceses y ahí empezó esa división, que luego los franceses, los haitianos, ocupaban toda la isla. Después vino la reivindicación y donde nace la dominicanidad y se independiza y compartimos la isla. Ahí les ha tocado la parte más árida y montañosa, sin valorar la verdad. A los haitianos. Sí. Sí, sí, sí. Y por encima de tocarle la más árida, pues los problemas que tienen sociopolíticos, hace que al no tener combustible ni carbón, pues entonces se tana los árboles y el tema es progresivo y preocupante. Sí, y la historia como que se ha ensañado con ellos, porque nada más cuando hay un terremoto es a ese lado de la isla. Ahí se le, imagínate. Por tu príncipe. Eso es, bueno, son designios, a lo mejor son alarmas y llamados a la conciencia internacional. Porque hay muchas cosas que pasan desapercibidas y yo creo que hay que inventar, si hay algún sitio donde hay que ocuparlo legalmente, sería Haití. ¿Por qué, Julio? Hay que ocuparlo para organizarlo. Porque es que la historia no se improvisa y donde no hay cultura, pues no se tienen los mecanismos e inclusive el mundo ha podido comprobar que aunque manden la ayuda, pues no llega porque no hay infraestructura ni cultura para recibir esa ayuda. Cuando te escucho articular de esta manera tan elocuente y tan persuasiva, veo en ti, siempre he visto en ti a un político escondido. Usted cree, no, yo te repito con Cantinflas, yo prefiero hacer reír a la gente que hacerlo llorar. Un aplauso para Julio. Esa es una buena respuesta. Yo creo que tú sabes que el problema de la política es que te preparas, te sacrificas, luego no puedes ni disfrutar de los bienes que has adquirido lícitamente porque se te confunden con la posibilidad de que sean ilícitos. Correcto. Y todo termina mal, pero no se acostumbra a, es un halago permanente a la vanidad, las escoltas, los autos, el tren de vida. Pero luego eso se termina. Y la vida política suele terminar en el exilio, en la cárcel. Lamentablemente. Sí. Yo prefiero más el compromiso artístico y si tengo alguna vocación o desenvolvimiento, volcarlo a la acción social, que esa es vitalicia, da satisfacciones y por lo menos las ayudas llegan. Como le preguntaron a la madre Teresa que por qué no se dedicaba a la política, ella dijo que un día se detuvo a pensar la política y se le murieron unos cuantos pobres. Entonces, a partir de ese momento. Pues muy bien, muy bien. Y además lo tuyo es traer humor. Claro. Alegría. Además, uno puede hacer mucho bien la plataforma artística por lo que uno representa, como casi un embajador plenipotenciario de ayudar a la imagen de tu país. Ya lo creo, Julio. Tú ayudas mucho a reivindicar la imagen del Perú. ¿Te parece? Sí, contigo se confirma que hay agudeza, contigo se confirma que hay simpatía, que los peruanos tienen dientes, que pueden pensar... Los peruanos tienen... Sí. ¿Ves el programa de la señorita Laura? Por supuesto, somos amigos y lo disfruto y lo hemos gozado, lo hemos sufrido, lo hemos celebrado. ¿La has imitado? La vi hace poco en México porque estaba en el plató de al lado, en el plató seguido. En Televisa. En Televisa, inclusive se prestó a una broma porque tiene un gran sentido el humor. Es como no. Y yo hice una recreación del dúo Pimpinela con Angélica Vale y al final, en la canción, en la trama que había hecho los Pimpinela, con quien le ponía los cachos era con el presentador, Lucía. Entonces, ella se prestó la broma al cambio y salía y decía, que salga el amante y que se vaya la desgraciada. Pero haciendo de su propio personaje ese que ella ha creado y que indiscutiblemente le ha dado unos resultados. Ya lo creo, ya lo creo. Nos ponen la musiquita que nos sugiere el primer corte, pero antes una pregunta que yo me imagino que nada tiene de original. De todos los personajes que has imitado, ¿alguno se lo ha tomado mal? ¿Se ha enojado contigo? Ahí, no sé, no he enojado, pero se han hecho observaciones. Rafael, Miguel Bosé y Juan Gabriel. No sé qué tendrá en común, pero los tres. ¿Qué tendrá en común? Por eso no imito a Jaime Bailey porque tampoco quiero hacer mis riesgos. Ya seríamos muchos. No, no. Además yo quiero, yo quiero... Ya seríamos muchos. Esta imitación, no hay cama para tanta gente. Esta entrevista, ¿cómo la quieres? ¿Así, formal o la hacemos progresiva, la hacemos ping-pong a la carta? Porque después de tantos años sería una canallada pues hacerlo así como y mostrarnos tal como no somos. Sí. ¿Verdad? Sí. Suéltate el pelo, salgamos del cliché. Vale, perfecto. Vamos a la publicidad y luego nos vamos a ir soltando el pelo progresivamente. Ya yo siento que me has instalado en ese club con Rafael, con Bosé, con Juan Gabriel. Él, pero en calidad de moderador. Regresamos con Julio después de la pausa. Bienvenido de vuelta al programa, el gran, el gran Julio Zavala que es sin duda alguna, en mi opinión, el mejor imitador en lengua española de nuestro tiempo. Es realmente de un talento formidable, nos visita esta noche porque vas a estar, y gracias por eso, este sábado en el Teatro Fillmore. Sí, ahí estaremos, antiguo Jackie Cleason, en la playa, en ese lugar que es un bombón de teatro. Es lindísimo, es lindísimo, caben dos mil personas. Dos mil o tres mil, no sé por ahí. Apretadas tres mil, ¿no? Si ven en los pasillos con tu cuarto, si hay reventa, haremos que quepan tres mil. ¿Qué personajes te pide siempre la gente, Julio? Hay uno, bueno hay varios, Juan Gabriel, porque a todos nos encantan cosas estas. Pero Julio Iglesias es el buque insignia. Oye, una pregunta que tengo, en este programa no sé si podría venir Julio Iglesias o si viene no se va a sentir cómodo. ¿Por qué crees que no se sentiría cómodo? No, porque es que... No vení o nunca, ¿no? Pero te lo digo, si quieres que venga, cambia la mesa. ¿De qué manera? De este lado, para que él esté del lado bueno. Si no, no viene, te lo digo. Es una cosa, yo lo conozco ya bien, así en su esencia. ¿Cuál es su lado bueno? El derecho, porque cuando se peina así, se tapa la calida de este lado, entonces yo me peiné para adelante, justamente en prevención de eso. Digo, pilla por donde los pille, queda... Tú sabes que... Tú tienes que resolver eso. Él es muy celoso de no dejar ver su lado malo, pero es tan malo ese lado. No es tan malo, tiene su lógica estética, él es un estético de la música. Sí, 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 es un perfeccionista. Los rostros no son simétricos, los rostros son asimétricos. Todas las narices tienden a ir para un lado, entonces para el lado que se te va, es el lado más cortito, el otro lado se ve más grande. Él se peina así, entonces se le ve la caldita acá, aquí se tapa y se cubre. Entonces, y él acostumbró a la gente que con esa risa y esa cosa acá, es la imagen que él da y siempre queda bien en sus fotos y todo eso. Es correcto. Es correcto y es irrebatible y por otro lado... Es un parámetro a seguir, Julio Iglesias. Yo lo respeto mucho. Sí, pero hay una asimetría en el cuerpo humano. Sí. Esto es muy claro y yo me he dedicado a ello cuando tú observas a un hombre desnudo. Siempre hay un testículo más largo que el otro. En mi caso es así. Yo lo he comprobado cuando me miro al espejo. No es la única forma, el único referente. Sí, siempre hay... Y tengo que hablar de mí porque soy el hombre que tengo más a mano, nunca mejor dicho. Y los personajes, por ejemplo, Julio Iglesias y Juan Gabriel y el Puma y tantos, tantos, ¿no se te pegan? ¿No terminan confundiéndose con tu personalidad? Felizmente no, porque entonces ya sería otra cosa. Lo que sí dejan un legado. Un legado porque uno se convierte como en alquimista, especulador de los estilos, que uno toca un fondo que no tocan otras profesiones, ¿no? Sí. Yo he estado especulando con los estilos. Entonces, al hacer tanto a Julio Iglesias, pues ya uno se pone en los zapatos, nunca mejor dicho, de Julio Iglesias. Y ya tiene reacciones como ellos y esas cosas y aprende. Por ejemplo, para mí, aunque parezca tal, para mí el parámetro de disciplina, de constancia, de cómo se hacen las cosas, marqueteramente hablando, la esencia del business, es Julio Iglesias. Es Julio Iglesias. Porque es el que mantiene una línea y siempre es lo mismo. Puede tener la corbata más ancha, más estrecha, un pantalón campana, pero siempre es una imagen estereotipada y es un orgullo hispano que ha llegado a tocar un fondo que no han tocado otros artistas. Por otro lado, me parece que también Julio Iglesias ha vivido mucho en ti, en tu faceta auténtica de playboy, de seductor. Es decir, que como él, tú eres un gran mujeriego. No, 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 pícaro. Pues yo te conozco, siempre tienes una novia nueva y cada vez más linda. Es que simpatía mata carita. Entonces, lo que más le gusta a una mujer es reír. Primero que seas caballero. Después que tengas a lo mejor una mediana conversación o que ella sienta que pueden o aprender o intercambiar algún conocimiento. Y luego que se rían. ¿Qué se rían? Que se rían mucho. Pero que no se rían cuando estás desnudo, ¿no? No, por eso de ahí fue aquella famosa frase mítica que quedó en el mundo del espectáculo de me asusta, pero me gusta. Que se convirtió en una canción famosa en su momento. Sí, sí, sí. Entonces, la línea de Julio hablabas. ¿Qué otras líneas has trazado en el tiempo como alquimista y como al mismo tiempo como vampiro? Porque tú... Chupo en el buen sentido de la palabra. Y le das vida. Sí. Dame una cosa. A mí me gusta graficar. Yo me paso todo el día graficando. ¿Tienen alguna...? Sí. Dame una hoja. Por favor. No, la del regidor, la que tenía... Ah, por favor. Esa que se borran y cosas así. La televisión es esto. Con borrador. Improvisar. Mira, aquí es... La vi y se la envidiaba. Erwin. Erwin. Adelante, adelante. Gracias, gracias. Oye, qué adquisición te felicito. Eso corrobora tu inteligencia y tu vagancia. Porque si tienes a Erwin, trabajas menos. Es verdad. Es verdad, porque es un gran profesional. Es un saludo para él. Erwin Pérez, un aplauso para él, por favor. Compartimos esa admiración. Julio Iglesias es una línea muy concreta que, ya sabes, su película es que comienza en su etapa de futbolista, queda frustrado por un accidente, se casa con Isabel Presley, tiene los hijos, su sexualidad muy bien definida, y luego el divorcio hace que tenga su primer gran éxito, que es Hey, que es como que se lo canta prácticamente a Isabel. Y ahí sigue su éxito hispano y luego, como un hombre ambicioso, dice, me voy al mercado americano y me voy a comprar prácticamente esa operación. Y ahí, pues, él mismo reinvierte, hace que Willie Nelson cante con él, Diana Ross, canta en La Casa Blanca, lo aplaude Frank Sinatra. Sigue simultáneamente haciendo algo muy importante fuera del mercado americano, que es cantar en muchos mercados y juega con un volumen de venta que lo han convertido en el mayor vendedor de discos de la historia. Un hombre que no ha tenido escándalos... Esta es la línea de Julio Iglesias. Es la línea de Julio Iglesias, que es arquitecto de su futuro. Sí. Es un hombre que hace las cosas bien y que ha convertido una aflicción personal en un estilo. Claro, por otra parte, Julio, si la gente ve esa gráfica, nadie encontraría ahí a Julio Iglesias, pero hemos de creer. En mi mente, en mi mente... Nunca han dibujado a Julio Iglesias así. Pero esa es la línea de Julio Iglesias, es una línea muy marcada graficadamente. La mía, por ejemplo, vamos a hacer una línea, era paralela, la podemos haber hecho paralela. Siempre la gente hay que venderle una película. La mía es que nací en Santo Domingo, a los 14 años me fui con un circo, duré 10 años en un circo, después me convierto en ese personaje Julio Zavala, han pasado 25 años. Multipacético. Multipacético, ahora estoy en una etapa empresarial que ayudará a la artística. Y de ahí en adelante, pues sabrá Dios, que Dios disponga aquí, ya estoy aquí en el programa de Jaime Bailey, eso es un hito muy importante. Lo pongo así y que no se vaya a pensar que es un punto negro, no. O sea, está marcado como importante, esa es mi línea. Esa es la tuya. Cuando uno se muere es que ve todo en una película así. Sí, correcto. Y es una línea, me parece, también recta, como la de Julio. Recta, sin escándalo y tomando al maestro, como arquitecto de mi futuro. Profesional, sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, tengo muchos inconvenientes, incomprensiones con las cadenas establecidas. ¿Por qué? Porque tú eres un artista. Porque uno es exigente y cuando uno sabe lo que quiere, entonces parece que jode mucho uno por ahí. Sí, sí, sí. Entonces digo, pues me invento mi propio universo con muchos cómplices artistas y en eso llevo abocado en este black cow calculado o ausencia programada, que yo le llamo. Claro, claro. Haciendo mi... ¿Y qué otra línea quisieras trazar, dibujar? Bueno, la de Juan Gabriel es una línea... ¿Ah, la de Juan Gabriel es así? Sí. ¿Esta es la de Juan Gabriel? Sí, tiene un punto álgido y nace de, pues de... ¿Esta es la línea? Sí, nace de... Bueno, vamos a otra línea. Porque esa es una línea... Juan Gabriel se va a sentir muy alargado. La coronación, sí. Esta es la... Bueno, a pesar... Y la mía... Qué cagada, espérate. Porque, bueno, perdóname que sea tan ensimismado. ¿Cómo la quiere? ¿La línea como te percibo? Sí. ¿Con toda la agudeza, crudeza, cariño, admiración, respeto? Pero con franqueza, con la complicidad de un amigo. O sea, que a mí no me tienes que exagerar o mentir ni nada. ¿Y me volverás a invitar a tu programa? Absolutamente sí. Es decir, hazme la línea como tú la ves. Como yo la veo. Es que son varias líneas. Hay una línea paralela, muy... Como el divo de Juárez. No, pero... Tu línea es muy clara. Tu línea es... No, no es tan recta, espérate. Tu línea es de una gran formación. De... De cosas un poco ahí donde se gesta en tu vida lo que vas o quieres ser después. Pero no se lo digas a nadie. Después empieza tu andadura en tu país, donde te conviertes en un personaje referente, importante. Y luego te sales ya del Perú, porque estás muy grande. Te queda chico el Perú y te vas a tu andadura latinoamericana. Con mucho éxito, empiezas y se ve las telenoficias. Después te vas a Telemundo. Ahí tienes tus pedos, tus líos. Porque es que no te comprendas. Tú sabes lo que quieres, pero los ejecutivos no. Después te vas a otro sitio. Y después te vas a España. Y después te vas a Colombia. Y la línea se convierte en unos círculos ahí bien interesantes. Y luego, pues, te vienes a la mega. Te llama Alarcón. ¿Ya está? Estás en la mega, pero sigues extrañando Telemundo. Te suben el aire acondicionado en la mega, te lo vuelven a bajar. Aquí hay una constante, Laura Bozzo. Y luego estás en una cama, que es una línea de confort. El público cubano te quiere. Tú le dices cosas muy necesarias que quieren escuchar. Pero yo te exijo mucho más. Tú me exigas. Porque a quien más se le da, más se le pide. Sí, sí. Algo tenemos que inventarnos o hacer, o me ofrezco, porque hay que aprovechar más esa agudeza, esa formación, esa ambigüedad también llevada. El hombre es muy inteligente. A diferencia de los otros que mencioné, tú eres otra cosa. Tú estás por encima y juegas con ello. Pues vamos a jugar después de la pausa. Te tomo el reto, el desafío y a ver si tú puedes sacar un poco mi otro lado, mi lado oscuro, mi lado de Mr. Hyde. Te va a salir el lado oscuro. Que salga. Y tú saca el mío más claro. Vale. Si se puede. Y hacemos un... Aquí he visto que los comediantes se imitan. ¿Hay alguna peluca? ¿Hay alguna peluca? Sí, por ahí. Vamos a la publicidad y luego Julio Zavala nos va a sorprender. Esto ya cada vez parecido a Televisa. Ahora, consérvalo. Esto si lo enmarcamos, mira, esta es tu línea de confort, esas son todas las cadenas. No lo borres, no lo borres. Porque, bueno, este es... Si Picasso hace esas cosas y cuestan igual, si lo especulamos, hacemos una subasta y espera, deja poner aquí mega... Mega. Mega cuadro. E, R, 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 Rábula... No sé, a Tony lo mencionamos ahí. Tenemos que ir a la publicidad. Mira la línea de confort. Está limitando. La línea. Yo lo que veo ahí es... Es como un viaje de mis espermatozoides. Es una cosa así. Es una eyaculación mía. No precoz, ProCas. ProCas. Regresamos con Julio Zavala, que nos va a sorprender después de la pausa. Venido de vuelta al programa. Nos visita el gran, genial, inimitable, él es inimitable, Julio Zavala. ¿La estás pasando bien, Julio? Demasiado, estoy demasiado integrado en el programa ya. Yo soy como, efectivamente, de tu lado oscuro. Soy una especie de... Yo podía... En el mercado americano había el Rack Pack. Pero tú y yo podemos ser el Tupac. ¿Por qué? Yo sería Jaime Baby Jr. Pero hace un ratito estaba hablando con Julio Zavala y ahora no sé quién tengo enfrente. Tu amigo, tu otro yo, aquel hombre que... ¿Puedo confiar en él? Tanto puedes confiar en él, que no sé si te acuerdas, en esa noche oscura, ¿quién fue que te empujó a salir de ahí? Julio, tú fuiste... Yo fui esa mano negra. Tú fuiste el que... Yo fui esa mano negra. El que me empujaste. Te empujé, digo, sal ya. Y además fue una cosa que fue un hecho histórico que luego siguieron muchos. Pero es verdad, es verdad. Que vivían la vida loca y salieron. Te agradezco entonces cuando tú decías que fuiste mi padrino, es porque tú me la empujaste. Sí. Y... La... No, yo empujé el cuerpo. Oh, oh, oh. Sí, yo empujé el cuerpo. Tú empujaste el cuerpo. Sí. Y me ayudaste a... A que saliera. A salir del clóset. Yo no tuve la valentía que tú tuviste. Yo permanezco dentro. Pero para mí fue al mismo tiempo... Me asustó. Pero te gustó. O sea que yo realmente es como si estuviera viendo un espejo, Julio. Bueno, tu lado oscuro. Tú sabes que todo tiene el claro oscuro, el yin yang, el bien y el mal, el lado oscuro de la luna. Sí. Y yo soy tu lado oscuro, pero un lado que te quiere bien. No es un lado... Yo sé. ...tétrico, ni un lado malo. Pero tú no tienes lado malo. Las personas que son sinceras, que dicen la verdad, cueste lo que cueste, tampoco. Eso es un síntoma de bondad. Gracias, Julio. Gracias. Pero quizá un lado malo que tengo es el pelo, porque la gente sospecha de mi pelo. Y ahora cuando lo veo en ti, ya no sé si el tuyo es natural o el mío... Es sintético. O cuál de los dos es el... Son... 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 Naturales, porque, ¿verdad? Es... Los produjo la naturaleza. Pero el tuyo, eso forma parte de tu magia, de tu misterio, de tu encanto. Y... Y no sé, si... Tú me... Tú me... Tus piojos serían originales. Yo no sé, serían intelectuales. Serían... Pero, 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 si tú fueras mi hermano mayor, y en este momento eres como mi otro yo, ¿me aconsejarías cambiar de peluquero? Eh... No, porque entonces ya no serías tú. Hay cosas que no se puede... Si no estás tropeado, no lo arregles. Entonces, eh... David Bisbal, desde que se cortó los risitos, no le ha ido tan bien. Es verdad, perdió un poco el brinco. Si Juli Iglesias se pone como Pitbull, ya no sería Juli Iglesias. Es verdad. Yo, por ejemplo, me, 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 me quité los risitos y, y... Y tengo problemas cuando entro a los lugares ya, en las aduanas, me dicen, oye... Aquí los cohanos, me dicen, oye, chico, ¿por qué te quitar todos los risos? Me, me lo reprochan. No, mira, de verdad, tienen gracia aquí, los cubanos que los quiero tanto. Sí. Otro día me hicieron una broma, una licencia que se tomó alguien de, de... ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Pues que entro, me dijo, disculpe, usted, me tiene que acompañar al cuartito. Digo, llevo veintitantos años y hay algo raro, hay, salió algo en la computadora. Sí, sí, sí. Eso es secreto, de, de, secreto federal. ¿Secreto federal? Federal. ¿Y tenías que ir a un cuartito oscuro? Me metí al cuarto, no estaba oscuro, porque yo le decía, oye, dame un trago. A mí cuando me llevan, me llevan un cuarto oscuro. Pero, hombre, que te den un trago, que te cuenten una fantasía, que te ofrezcan un contrato en Telemundo. Entonces, cuando yo estoy protestando, digo, pero me gusta, tengo derecho a hacer una llamada, me parece una desconsideración. ¿Usted sabe quién soy? Sí, yo sé quién eres tú, por eso te vienes al cuartito. Me digo, ¿y por qué? Entonces me dice el cubano, yo sé quién eres chico, es una broma. Tú eres rey de la broma, yo te quería hacer una broma a ti también. Y se la tuve que reír la gracia, divertido los cubanos de acá. Pues sí, 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 siempre te sorprende. Y no traías nada ilegal, ¿no? No, no, bueno, sí. Traía un disco de Vladimir, el dominicano, de los ilegales. Y estaba nervioso por eso. Vladimir Hotel, un gran artista dominicano, se decía, si la morena quiere más, tú dale, y dale lo que quiere, y dale, y dale. Y dale, y dale. Estas canciones, de verdad. Y como Huisin y Yandel, qué cosa, qué provocación estos reggaetoneros. Dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo. Dale, sin miedo, hasta que se rompa el suelo. Dios mío, qué cultura de la seducción, del romanticismo. Cuánta sutileza. No, ahí hay todo, esto es de premio Nobel. Yo siento que estoy ahora con un hermano mayor o con una prolongación de mí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dígamela usted. Porque en mi vida amorosa, tú sabes, he tenido zigzags. Desbaneos. Eso. Desbaneos. Ir por acá, ir por allá. Sí. El helado de chocolate, el helado de vainilla. Sí. Tú estás como Telemundo, con lo mejor de los dos mundos. Esto tiene, ¿tiene un final feliz o qué hago, Julio? ¿Qué me aconseja? Tú sabes que así como hay típicos tópicos de, when you try black, you never come back, por eso Obama ganó la reelección. Sí. Porque al pueblo americano no le quedó más remedio. When you try black, you never come back. You never come back, es verdad. Ahora, dicen que es un viaje sin retorno, pero tú puedes convertirte en un hito histórico, decir provee, regresé y tú eres prácticamente los pocos personajes que te puede permitir esa licencia, esa irreverencia y que sea creíble. Y convertir aquello que podía ser una crisis en un aditivo de ser el único y lo ponemos en el libro Guinness y hacemos una promoción. Qué bonito lo que has dicho, qué bonito, te agradezco mucho. Gracias. Porque en este momento estoy con Silvia y soy muy feliz. Pues ya, probaste eso. He probado todo lo que podía. Posiblemente, posiblemente, sea más macho el que prueba y no le gusta, por lo menos ya lo probó. Pero a mí me gustó, ¿eh? Anda, anda. Una rey cuestión. Entonces tú eres un goloso, avaricioso, que no sé, mira, te voy a decirte públicamente algo. Gracias por la tranquilidad, hombre, porque siento que estamos entre hermanos y que podemos hablar las cosas. Me gustó, ¿por qué te voy a mentir? Pero Silvia me gusta más. Pues tú sabes que la naturaleza, no todo es blanco o es negro. Claro. Es un degradé, es un tono. Además es un tema hormonal. Tú sabes que en el fondo, yo siempre me he preocupado por, si tengo hijos, saber explicarle el tema. La naturaleza, así como no da saltos, un árbol no nace de golpe, todo lo que somos, tenemos un diseño que nos hace estar encasillado legalmente en X cosas. Pero cuando se forma técnicamente lo que es el cigoto, la unión del esperma que fecunda, ahí se producen informaciones genéticas y hormonas que son las que definen los gustos sexuales. Entonces a lo mejor no es ni blanco ni negro, ni es tan digitalmente preciso. En ese degradé, pues sí existe ese bituin en el degradé que tiene lo mejor de los dos mundos. Tiene la sensibilidad, la fortaleza del hombre, pero también tiene la sensibilidad femenina. Es todo, sé libre, sé feliz, que si eres así por algo será. Un aplauso para Julio, por favor. Gracias. Después yo voy a recibir, con todo tu permiso, porque es un hombre muy inteligente, para que nada, mi gatartis y también me hagas mi psicoanálisis. Con mucho gusto. Yo lo recibiré de mucho agrado porque eres muy agudo, muy inteligente y seguro que me serás de ayuda también. Con mucho gusto. En mis nudos mentales, en mi laguna. Cuenta, cuenta con eso, cuenta conmigo, cuenta con Silvia. Cuentas ya con un aliado, con un amigo, con un hermano. Con nuestra amistad, claro, ¿no? Sí. Sí, porque... Pero como tú lo exploras todo, sabrá Dios si algún día se te ocurre una cochinada, tú lo cuentes conmigo. No, pero que tú eres un mujeriego tremendo. Yo no sé si te puedo presentar a Silvia. Sí, ¿no? Sí. Si te arriesgas... Es muy agradable, mujer con conversación. Te felicito por tu criatura. Pero te quiero felicitar por una cosa que es lo que ha hecho que cualquier reserva personal que yo pudiera tener contigo como personaje público, te hayas reivindicado de una forma con algo que tú hiciste y que a lo mejor no dice tanta importancia. Y fue donde quedé cautivado con Jaime Bailey y se ganó mi corazón. Fue con la entrevista a tu querida y hermosa madre. Oh, gracias por recordarla. ¿Te gustó? Hermosa, tierna, inteligente, sensible, espontánea. Y creo que todo lo bueno que tienes es de esa señora hermosa que Dios te la bendiga. Gracias. Gracias. ¿Puede explicar los temas más escabrosos? Explicó, mira, tengo una cosa acá y con una crema que la busco. Le explico, perfecto, que tiene que dar la crema. Tengo que entrar en contacto con tu madre porque alguien me solicitó esos ungüentos, esas cosas que le dan... Me has tocado el corazón, Julio Zavala. Esto me ha tocado el alma y a todos con tu mami que le envío un beso enorme porque sé que todas las cosas buenas que tiene ahí vienen de ese retoño y las otras son cosas que tú has hecho por libre. ¡Un aplauso para Julio Zavala! Gracias. En nombre del público de este programa, como parte ya del público, le quiero agradecer de corazón a Julio Zavala por este programa extraordinario. No se lo pierdan el sábado en el Filmore.